Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón. ¿Quieres quedar como un rey con tu mamá? Cero X3 y el rey de los mariachis te invitan a estar pendientes de cada programa. Completa la frase del mes de la mamá y gana una serenata. Recuerda, vivirás un día de las madres al mejor estilo de vida. Porque madre, solo hay una. Feliz día mamá, te desea Cero X3 y... Monterrey. El rey de los mariachis. ¡Niñor!